Cuando no salga campeón, el sentimiento no se termina Y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, dale, dale Y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, dale, dale Las gallinas son así, son las amargas de la Argentina Cuando no salga campeón, esa tribuna se está vacía Yo soy de boca, señor, partemos todos con alegría Cuando no salga campeón, el sentimiento no se termina Y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, dale, dale Las gallinas son así, son las amargas de la Argentina Cuando no salga campeón, esa tribuna se está vacía Yo soy de boca, señor, partemos todos con alegría Cuando no salga campeón, el sentimiento no se termina Y dale, y dale, y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, dale, y dale, dale, dale boca Y dale, y dale, 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 dale Las gallinas son así, son las amargas de la Argentina Cuando no salga campeón, esa tribuna se está vacía Yo soy de boca, señor, partemos todos con alegría Cuando no salga campeón, el sentimiento no se termina Y dale, y dale, y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, dale boca Las gallinas son así, son las amargas de la Argentina Cuando no salga campeón, esa tribuna se está vacía Yo soy de boca, señor, partemos todos con alegría Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, y dale, dale, dale Las gallinas son así, son las amargas de la Argentina Cuando no salga campeón, esa tribuna se está vacía Yo soy de boca, señor, partemos todos con alegría Para que no salga campeón, ese sentimiento no se termina Y dale, y dale, y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, y dale, dale, dale boca Las gallinas son así, son las amargas de la Argentina Cuando no salga campeón, esa tribuna se está vacía Yo soy de boca, señor, partemos todos con alegría Aunque no salga campeón, ese sentimiento no se termina Y dale, y dale, y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, y dale, dale boca Y dale, y dale, y dale, dale, y dale, dale boca Las gallinas son así, son las amargas de la Argentina Cuando no salga campeón, esa tribuna se está vacía Yo soy de boca, señor, partemos todos con alegría Aunque no salga campeón, esa tribuna se está vacía